¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de en qué creen los que creen? Este programa que, como ya les conté otras veces, habitualmente lleva adelante el Monseñor Jorge Casareto, el Obispo en mérito de San Isidro, pero que durante este año 2019 lo vamos turnando. Quienes hablan, Miguel Ángel Daníbales, el Obispo de San Martín, partidos de San Martín y 3 de febrero acá en el Conurbano Bonaerense. Así que un gusto estar con ustedes y, como siempre, compartir algunas vivencias de nuestra Iglesia y también de nuestra sociedad, en cómo la fe influye en el camino de nuestra sociedad, especialmente en estos tiempos. Hoy tengo el agrado de recibir al Padre Pablo Pastrone, sacerdote diocesano de la Arquidiosis de la Plata y especialista en un tema muy lindo, que es el tema de los Beatos Mártires Riojanos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, Padre? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación y, bueno, un saludo a todos los televidentes. Así es. Y, bueno, como siempre, yo invito a tomar unos mates aquí a Que Creen los que Creen y un poco a que conozcamos. En primer lugar, vamos a hablar de los Beatos Mártires. Tenemos para hablar bastante de estos queridos Beatos Mártires Riojanos. Pero como este programa se llama En qué Creen los que Creen, me parecía bueno que también un poco nos cuentes en qué crees Pablo Pastrone, ¿no? Para que la gente también lo sepa, ¿no? Sí, esta pregunta es muy linda y muy oportuna, ¿no? Porque te hace pensar mucho. En realidad, bueno, yo soy sacerdote y he descubierto al Señor desde temprano. Desde muy chico. Y, bueno, en la vida de la parroquia, en el contacto con una comunidad cristiana, fui descubriendo que el Señor me llamaba a esto. Empecé un proceso de discernimiento y acá estoy. Ya llevo, gracias a Dios y a su gente, 11 años, casi 11 años de sacerdote. Así que, bueno, ahora soy párroco en Villa Elisa. Villa Elisa. Un saludo a toda la gente de Villa Elisa, que seguro que lo acompaña acá el Padre Pablo. Sí, sí, a todas las señoras, señores, los chicos de la parroquia. Y también otro punto que tengo de expansión es la docencia. Me dedico a la teología y al estudio de la historia de la Iglesia. Y así fue que aterricé misteriosamente y providencialmente en el tema de los mártires riojanos. ¿Cómo fue, digamos, para seguir un poquito con este tema de la fe, que es un tema tan lindo y tan profundo, el caminar de este discernimiento y el seguir a Cristo en este camino específico del ministerio sacerdotal? ¿Ha acrecentado tu fe? ¿Puedes decir que en estos 11 años se acrecienta la fe? No sé si en cantidad o en calidad. No sé cómo explicarlo, pero bueno, podés compartirlo vos. Sí, porque si uno se pregunta, 11 años o casi 11 años, ¿es mucho? ¿es poco? Yo creo que han sido años intensos, muchas vivencias. Pasé por distintos destinos, entre comillas, pastorales y distintos ámbitos, que cada uno de ellos me fue enriqueciendo exponencialmente. Primero comencé como vicario en la Catedral de La Plata. Allí hay mucha gente de paso y entonces aprendí a confesar en la Catedral. ¿Qué escuela? ¿La Catedral fue una escuela de... Del Sacramento de la Reconciliación, ¿no? Y experimentar el paso de Dios en el corazón humano, el misterio de la gracia de Dios, como toca a los corazones, el ministerio de la misericordia, ¿no? Ejercerlo, que es un don preciosísimo. Como hiciste el Papa, ¿no? En ser hombres de misericordia. Nosotros, ¿no? Y lo has podido ejercer ahí. Y además en los primeros años del ministerio, lo cual marca muchísimo esto. Yo les cuento que cuando nosotros empezamos a ser sacerdotes, es como quien empieza un matrimonio, quien empieza un camino. Son todos los sueños que están por delante. Y estar forjado por la misericordia es muy fuerte. Sí, luego pasé a otra parroquia, y ahí como vicario parroquial de la parroquia San José. Otra parroquia que también me marcó, porque es una zona de pensiones universitarias, por lo menos en la época. Y con el párroco, con el entonces párroco de San José, Alberto Meroni, queríamos darle vida juvenil a la parroquia, invitar a grupos de jóvenes y demás. Y realmente nos hemos roto la cabeza pensando cómo. Y de golpe, bueno, en la oración y en el diálogo de discernimiento con el párroco, comenzamos la visita a las pensiones universitarias, pensiones laicas, y hacer una misión. Y así de a poco se fue armando un grupo, que creo que todavía continúa. Así que también esa experiencia misionera... Otra segunda experiencia, misericordia, misión, interesante, como se acrecienta la fe. Y en un ámbito plural, como es el ámbito de la U. Sí, en un ámbito universitario en la placa. Así es. Así que muy interesante, muy agradecido al Señor. ¿Y de ahí ya fuiste nombrado párroco o todavía...? No, después otra experiencia también totalmente distinta, ya en un barrio, en Ringuelet, en la parroquia de la Anunciación. Y a su vez era administrador parroquial, era vicario de la Anunciación, y administrador parroquial de otra parroquia, la Beata Ludovica, una parroquia incipiente, creo que tenía un par de años de existencia, no más, y en un lugar de gente muy humilde. Así que también otra experiencia enriquecedora. Yo aprendí mucho de Ludovica, bueno, Ludovica es la Beata de la Plata, y esta parroquia lleva su nombre, es decir, de la gente del barrio y demás. Muy linda experiencia. La otra vez ya pasé, ya me fui de esa comunidad, y la otra vez me invitaron a un cumpleaños, así que me encontré con la gente del barrio, y fue revivir un poco la alegría cristiana, la fe, la fe que me enseñó la gente, con una fe muy viva, muy viva. Y en la Anunciación, la experiencia del colegio secundario. Quizás si vos en La Plata decís la Anunciación, normalmente se piensa en el colegio. Entonces, si bien es parroquia, ¿no? Parroquia y colegio. Pero trabajé mucho durante la semana en el colegio parroquial, así que otra experiencia. Otra experiencia, los jóvenes, los adolescentes. Los adolescentes. Qué bueno. Que también, con mucho cariño, todavía los exalumnos, porque ya parece que no, pero me estoy poniendo grande en algún sentido, y ya los exalumnos tienen veintipico, y todavía nos vemos, y demás. Una cosa muy linda. Y después me nombraron párroco. Llevo de párroco, entre tres y cuatro años, casi cuatro años, de párroco en Villa Elisa, en la parroquia Nuestra Señora de los Milagros. Y ahí también la experiencia es variada, porque siendo párroco tenés distintas realidades, ¿no? Sobre todo en ese tipo de parroquias. Villa Elisa es una especie de ciudad-pueblo, entonces tenés distintas realidades en la jurisdicción parroquial y en la comunidad. Y Pablo, mientras te tomás el matecito, qué lindo. Bueno, un poco la pregunta era esta, ¿no? Compartir en la vida de los creyentes la fe se va como madurando también en las distintas experiencias. Y hablando de eso, sé que sos especialista, te ha gustado el tema de la historia de la Iglesia, lo que has estudiado. Sí. Tenés grado de doctor en la historia de la Iglesia. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Católica, en Villa Devoto, en la Facultad de Teología. Tenés tesis doctoral. Tesis doctoral. ¿Y por qué te gustó la historia? ¿Por qué te metiste en el tema de la historia de la Iglesia? ¿Qué tema? Otro tema también para después entrar ya de lleno en los mártires. En realidad, la historia en cuanto tal, en cuanto disciplina, siempre me gustó. Desde chico me gustaba investigar cosas, sucesos, la historia de los pueblos, era casi como un juego infantil. Así que, digamos, es algo que quizás está en mi corazón y también es como que lo fui madurando y descubriendo y sobre todo, bueno, después uno va tomando todos los recursos académicos y de la ciencia histórica en cuanto disciplina, ¿no? Los recursos metodológicos y demás. Así que también fue, esa fue otra experiencia, mi paso por la Facultad de Teología. Otra experiencia de fe, seguro. Otra experiencia de fe, lo tengo que decir, de comunidad. Y compartí mucho con el seminario de Villa Devoto. Yo no me formé en ese seminario, pero en ese momento compartí mucho con el seminario, hasta el día de hoy, con sus sacerdotes, sus seminaristas, y realmente me trataron como uno más. Es decir, como un hermano. ¡Qué bueno! Así que también, y lo mismo en la facultad. ¿Y tu tesis doctoral sobre lo que fue? La tesis doctoral fue la historia del Seminario de la Plata. ¡Oh, mira! Desde el 22, 1922 a 1965, Centro de Formación Sacerdotal y de Irradiación Cultural, porque a principios del siglo XX o en la mitad del siglo XX, en la Iglesia en general y en particular en la Iglesia local, hubo considerable recepción de los movimientos de renovación, de renovación teológica, de renovación litúrgica, bíblica, pastoral, que después, años más tarde, esas inspiraciones del Pueblo de Dios terminan el Concilio Vaticano II. Entonces el Seminario de la Plata contó con figuras ilustres en ese sentido, como Monseñor Trota, Monseñor Straubinger, que tradujo un alemán que traduce la Biblia de sus lenguas originales al español. Y después Monseñor Rau, un gran teólogo, que después fue el primer obispo de Mar del Plata. Exacto. Y después Frutos, hijos de esa corriente, Monseñor Pironio. Está bueno. Es decir, hijos de esa corriente de gracia, ¿no? Bueno, Pablo, gracias por esta primera parte. Vamos a ir a un primer corte del programa. Pero bueno, la idea era conocerte un poco más. Y al arranque de la segunda bloque vamos a ver por qué entramos y cómo entró en todo este camino los de datos mártires. Cómo fue que entraron y poder desarrollar por lo menos algunos de ellos. En este caso, a ver si podemos hablar un poquito de Buenza en la Oca de Armera. Ya venimos en esto que es En qué creen los que creen. Bueno, acá seguimos tomando unos mates como el Padre Pablo. Como ven, ahora lo está tomando él. Así que estamos compartiendo. Y pienso que en casa también espero con unos matecitos, quizás almorzando, quizás desayunando, a la hora que el programa lo estén viendo. compartimos. Habíamos visto su historia, su historia de fe, como el caminar en el Ministerio va avanzando la fe. Pero ahora, Pablo, nos metemos de lleno en los mártires riojanos y antes de entrar al que queremos hablar, el primero, el laico, Wenzel López de Arnera, sería bueno que cuentes por qué te metiste en este tema de los mártires riojanos y sos un experto porque tenés varias publicaciones que podamos contar, pero por qué entraste en este camino de los mártires. Sí, en realidad fue providencial porque yo estaba buscando tema para la licenciatura me metí en temas patrísticos y demás y hasta que un día, el Monseñor Carmelo Yacuinta, tío, abuelo mío, que él estaba investigando sobre el tema de Monseñor Angelelli, me mostró unos papeles relacionados al tema, cartas, fotos y demás. Yo me quedé impresionado. Y entonces, bueno, eso pasó y cuando mi director de tesis, el profesor, Monseñor Durán, me pregunta ahí, Pablo, ¿para cuándo elegís tema? Tesis de licenciatura, ¿no? Porque contaste qué era, de licencia. Porque primero viene la licencia y después viene el doctorado. Claro. En el doctorado ya contaste el tema que hiciste, pero era licencia, ¿no? Claro. Y entonces, Durán me dice, ¿para cuándo? Y ahí, yo creo que fue una inspiración del Espíritu Santo, le dije, Carmelo, me mostró, mi tío Carmelo, me mostró unos papeles relativos a los padres de Chamical, así le dije, que son los dos curitas que asesinaron Carlos y Gabriel, que ya lo vamos a tratar también. Y él, en la escalera, yo estaba abajo, y él en la escalera, él estaba subiendo la escalera, Durán hace así, desde arriba abajo, eso. ¿Así te dijo? Así. Y a vos fue como inspiración del Espíritu. Y ahí empezaste. Y ahí empecé. Pero qué interesante. Bueno, ven cómo ves en la ciprofí, fíjense lo que vamos a charlar ahora, y van a ver las cosas lindas que tenemos para compartir. Es decir, pensábamos empezar este bloque que nos da el programa, de hablar un poco de... Son cuatro los mártires riojanos, hay un obispo, dos sacerdotes, de los cuales uno es religioso, franciscano, y un laico. Pero como en la audiencia hay mucho laicado que nos sigue, sería interesante que hablemos un poquito de quién es Wenceslao Pedernera. Sí, Wenceslao Pedernera realmente es una figura muy importante. Muy importante. Y de mucha actualidad. Sobre todo porque fue una persona verdaderamente comprometida con lo temporal. Que justamente eso, y lo enseña muy bien, mejor dicho, lo recuerda muy bien el Concilio Vaticano II, lo propio del laico, lo propio del laico, es evangelizar los ambientes. El laico está en la fábrica, el laico está en el taller, el laico está en la escuela, el laico está en todo el ámbito de la diversión, el laico está en la política. Ese es el terreno propio del laico. Los curas, nosotros los curas y las monjas podemos iluminar, acompañar, guiar, pero hay lugares, ambientes en los cuales no llegamos. Y entonces, por un lado, Wenceslao Pedernera es interesante en ese corazón realmente convencido y guiado por el Señor para la evangelización del ambiente, sobre todo del ambiente obrero, del ambiente trabajador y de los que menos tienen, inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Pero quiero destacar de Wenceslao el caminito. ¿Qué hizo? El caminito que él hizo. Porque él no era nada creyente, ¿verdad? Por decir mucha gente que dice, yo no creo en nada, ese era Wenceslao. Él nació en San Luis. Bueno, después va a trabajar a Mendoza, en las bodegas Gargantini, y conoce a Coca, Marta Cornejo, que fue su esposa y la madre de sus hijas. Y él, como bien señalaste vos, él no quería saber nada con los curas. Él decía, no me vengas con los curas y las monjas, le decía a Coca. Entonces, estando de novios, Coca le dijo, o te casás conmigo o te olvidás de mí. Era brava. Entonces, él a regañadientes dijo, bueno, está bien, por vos lo hago, vamos al altar, me caso por la Iglesia y listo. La quiso contentar. Y en las bodegas, como era antiguamente, que había casas para los obreros, había capillas también, tipo barrios, en esa capilla pasó una vuelta un sacerdote a predicar una novena. Y él, un poco... Tirado por Coca, como suele pasar, ¿no? Tirado por Coca, bueno, fue, era un evento también social. Y escuchó al cura, al predicador, vaya a saber qué es lo que dijo el cura, y esa palabra penetró en el corazón de... De Wenceslao. De Wenceslao. Lo cambió. Esa palabra... Lo tocó. Lo tocó. Lo dice... Tocó. Y ahí hay un antes y un después. Pero qué interesante la conversión. Es verdad que existe. Y se abrió a esa conversión. Viste que en la carrera de teología está el estudio de la teología de la gracia de Dios. Bueno, es... Como se llama una gracia actual, ¿no? Sí, la historia de Wenceslao comprueba esto, ¿no? Que hay una gracia actual. Cómo Dios obra... Bueno, tanto, tanto que se convirtió, que empezó a comprarse Biblias, Catecismos, se leía las encíclicas de los papas. Qué va. Y va adquiriendo un compromiso social. Cada vez más. Así fue que conoce la acción católica rural. Ah, mira. Es muy interesante ese movimiento. Ese valdría... También. Otro momento de profundizar. Otro momento. La acción católica rural. Y ahí conoce a dos personas que fueron muy importantes dirigentes de la acción católica rural. Carlos Di Marco y Rafael Cifre. Que ellos estaban trabajando con Monseñor Angelelli en La Rioja. En un proyecto de cooperativa. La idea era, inspirados en la doctrina social de la iglesia, no en politiquería, no, sino en la doctrina social, en el Evangelio. En el Evangelio. Y entonces, en este proyecto de cooperativa, la idea era que las tierras, las trabajaran los lugareños, las hicieran productibles. Es decir, ayudar a los más pobres y a los del lugar. Y eso, ¿y él va a La Rioja entonces ahí? Entonces, al conocer a estos dos dirigentes de la acción católica, él se enamora de la propuesta. Y se enamora del proyecto pastoral de Monseñor Angelelli. O sea que también hay que descubrir, o se descubre, un Wenceslao misionero también. Porque de Mendoza, con su familia, Con su familia completa, se establecen en La Rioja, se mudan a La Rioja, para llevar adelante este proyecto misionero, pastoral, comunitario. ¡Qué bárbaro! Y en La Rioja, ellos estaban en la zona de Saño Gasta. Así es. En Saño Gasta, porque ahí estuve cuando fue la beatificación. Y uno se preguntaría, su compromiso fue muy fuerte también en ese lugar, ¿qué fue lo que lo llevó al martirio a Wenceslao? Porque si miramos ese final, ¿qué opciones de vida fue haciendo? ¿Por qué lo matan? Y en el fondo podemos dar dos respuestas que están relacionadas, ¿no? La primera, que es la importante, es una respuesta teológica. Porque ya los santos padres hablaban del supremo testimonio, así como el Señor había dado la vida por sus amigos y no hay mayor amor que dar la vida. Pero esa entrega no hay que entenderla desde el punto de vista de la sangre en sí o de lo cruento, sino sobre todo de esa oblación de entrega, de amor, ¿no? Que es el gran sacrificio, el mismo sacrificio de Cristo, es una oblación de amor. Entonces los santos padres le llamaban supremo testimonio, haciendo referencia a que en la vida del mártir, mártir en lenguaje bíblico es testigo, mártir es testigo y martiría, testimonio. La muerte cruenta, en última instancia, es el supremo testimonio. Y después la otra respuesta que vendría a ser más temporal, porque todo esto es el misterio, es divino y humano, ¿no? Lo malinterpretaron a Wenceslau, lo malinterpretaron. Le revistieron o le adjudicaron, como al mismo Monseñor Angelelli, a Carlos Murias y a Gabriel Longueville, los otros mártires riojanos, les adjudicaron una causa política, una causa temporal que no tenían. Qué interesante, ¿no? Vos sabés que yo estuve con Coca, con su esposa y con sus hijas, en la Río Jardero vos también estuviste, ¿no? Y Coca me relató el final de Wenceslau, ¿no? A Wenceslau lo matan delante de sus hijas y de su esposa. Son cosas muy duras que uno las cuenta y suelo imaginar esa escena, ¿no? Y sus últimas palabras, según nos dice Coca, es no bien, ¿no? ¿Cómo muere un mártir? Coca dice que de tal manera tomó el Evangelio, en ese momento de gracia que dijiste vos, Wenceslau, que nunca más lo soltó. Y sus últimas palabras son evangélicas. No odien. Yo quería cerrar este programa con estas palabras, ¿no? Las últimas palabras de Wenceslau. No odien. No será un mensaje para nuestra Argentina, para nuestra sociedad. Que un laico, como nos acaba de explicar también Pablo, que hizo este vuelco y este compromiso, y que lo matan por todas estas realidades, termine diciéndole a su familia y a todos nosotros, no odien. Gracias Pablo por tu testimonio, gracias por tu vida, y que ojalá estas palabras, con las cuales también hablamos un poco de Wenceslau, el Beato Wenceslau Pedernera, nos ayuden a seguir caminando. Muchas gracias, Padre. A ustedes, gracias. Será hasta el próximo En qué creen los que creen. ¡Suscríbete al canal!